Los indicadores nos dicen que hoy en día como estamos, hoy en día ya nuestro planeta no es viable. Tenemos un solo planeta, habitable, y a pesar de los seres humanos, el planeta va a seguir adelante. Depende de nosotros, de las decisiones que tomamos hoy, cómo vamos a funcionar en el futuro. Entonces, lo más importante es creer que podemos hacerlo, que integre la tecnología con el conocimiento y nos va a llevar a ser un país mejor. Estamos en esta cubierta totalmente ecológica para mostrar la integración entre la ecología y la tecnología. Tenemos una cubierta verde con una tecnología de paneles solares tan necesaria en nuestro país en este momento por los problemas de generación de energía eléctrica. Entonces, lo más importante es creer que podemos hacerlo, que integre la tecnología con el conocimiento y nos va a llevar a ser un país mejor, un país con conocimientos técnicos sobre una tecnología que en Europa lleva muchos años de ser utilizada, con grandes beneficios. Por eso la integración en este proyecto, las ingenierías renovables de la Universidad de Ane con los proyectos de alta eficiencia de EG, nos tienen acá, mostrando esto como un ejemplo para el país. ¿Dónde es útil? En general, en establecimientos en que la energía se use durante el día, por ejemplo, universidades, centros comerciales, hoteles, y tenemos casos de hoteles ya en donde nuestros paneles van a ser instalados, en donde en el día se consume energía eléctrica en grandes cantidades, por ejemplo, por el aire acondicionado, por la iluminación, por ascensores. Se puede aprovechar la energía del sol para alimentar todos esos elementos que consumen energía y ahorrar, y ahorrar en todos los elementos, hacer ecología, responsabilidad social, emanaciones de CO2 y emanaciones de productos hacia la atmósfera que nos generen calentamiento global. Es decir, estamos mejorando el planeta, haciéndolo mejor cada día y aprovechando con energías renovables lo que el sol nos da todos los días. LG aprovecha su estabilidad en Colombia, cree en Colombia y le ofrece a Colombia toda la tecnología de sus mejores paneles y se une con la academia, como con la EAN, para dar una capacitación, para enseñar a la gente cómo aprovechar las energías renovables con buenos beneficios para nuestro país. Lo que se está apostando LG es hacer unos proyectos como proyectos de ingeniería, de conocimiento y de buen aprovechamiento. Hay que aclarar que en muchos casos se han instalado estaciones de paneles solares con no muy buenos rendimientos porque se están vendiendo mal, como si fueran panelas, y no es así. Llamémoslo así, son proyectos de ingeniería que hay que calcularlos bien. Si yo me equivoco o lo hago mal hecho, puedo tener un resultado que no es muy bueno. Yo puedo invertir los mismos 500 mil dólares mal instalados o bien instalados y con uno obtendré resultados realmente beneficios y con otro no. Desde la universidad tenemos varios proyectos ahorita en camino. Este es uno de los primeros proyectos que hemos realizado, sobre todo en temas de energía. En la parte de la plazoleta tenemos algunos proyectos de estudiantes, por ejemplo, una sombrilla energética que hicieron los estudiantes. Ahorita tenemos unos grandes proyectos también con otra grande empresa internacional, es una multinacional que es ABB, en el cual estamos pensando poner una estación de carga para vehículos eléctricos y en la renovación de nuestro propio edificio. De esa manera nosotros estamos contribuyendo a la sociedad, estamos contribuyendo a la economía mundial, porque este tema de sostenibilidad, lo que uno hace acá repercute en todo el planeta. Hoy en día estamos viviendo las decisiones que fueron del pasado y estamos con los problemas climáticos, miren Medellín con todo ese problema que tuvieron del smog y todas las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser pensadas de una manera sostenible. Tenemos un solo planeta, habitable, y a pesar de los seres humanos, el planeta va a seguir adelante. Depende de nosotros, de las decisiones que tomamos hoy, cómo vamos a funcionar en el futuro. Nosotros hoy en día estamos liderando, como Universidad de AAN, este proceso de la sostenibilidad en la educación, no por moda, por filosofía. Así que invitamos a todas las personas que estén interesadas en este tema a que hagan parte de este cambio que realmente necesita nuestro planeta. Gracias. Gracias.